¿Usted tiene el cómo para la desocupación, para la situación de mal humor que viven los españoles? Ya me gustaría. Tengo una idea de España en la cabeza. De Gaulle empezó sus obras diciendo, usted citaba antes a De Gaulle, citaba, tengo una idea de Francia. Yo voy a decir, tengo una idea de España. Lo peor que puede tener un gobernante es no saber qué quiere hacer con un país. Luego puede acertar o equivocarse, pero tiene que tener una idea clara de España. Yo creo que en este momento España necesita un fuerte proyecto de recuperación de la generación nacional. Si usted me dice, ¿sobre qué cuatro ideas básicas? Yo se las digo. Necesitamos recuperar fortaleza nacional, nuestra propia concepción nacional, nuestra idea de España, fortalecer nuestro Estado. Necesitamos combatir muy duramente contra la corrupción, con enorme voluntad política desde el gobierno. Y eso significa que los gobernantes tengan autoridad moral y que tengan el principio de responsabilidad individual y social sea algo en vigor en la sociedad, ¿no? Una sociedad puede ir por un camino acertado o equivocado, pero lo que no puede es vivir sin reglas. La corrupción hace a la sociedad vivir sin reglas realmente. En tercer lugar, necesitamos despejar los horizontes políticos del país para conseguir una fuerte recuperación económica en España, que nos sirva para crecer, para superar el problema del desempleo, para garantizar mejor los derechos básicos de los españoles. Y por último, necesitamos por mejorar nuestras instituciones. Mejorar nuestras instituciones y que la sociedad sea más vital, tenga más iniciativa. Yo pienso en España, una sociedad organizada, democrática, abierta, y toda la semana es una bomba. ¿Qué es lo que no pueden conseguir? ¿No hacen inteligencia? ¿Es un país inseguro? ¿Por qué pasa? No, no, no. El fenómeno del terrorismo no es fácil combatirlo. Lo que hace falta es que no se pierda la regla esencial, ¿no? A veces en las sociedades modernas se pierden las reglas esenciales y hay que volver en gran medida a ellas. Los gobiernos tienen que ser responsables, las leyes tienen que cumplirse, los terroristas, los delincuentes, los asesinos, su lugar lógico es la prisión, la justicia tiene que funcionar razonablemente, hay que pagar el coste de las cosas, pero todas esas cosas tienen que funcionar. No es fácil, hace falta mucha unión, una fuerte unidad entre los partidos políticos, entre las fuerzas políticas, y una fuerte eficacia de las fuerzas de seguridad, del Estado y de las fuerzas policiales. Cuando usted dice la corrupción, ¿es una denuncia o es un hecho? ¿Se prueba? ¿Hay jueces en España? Sí, sí los hay. Otra cosa distinta es que a mí me gustaría que la justicia española fuese más rápida de lo que es, ¿no? Pero naturalmente que hay jueces en España y que los asuntos de corrupción pueden tratarse por vía judicial en nuestro país, ¿no? Pero yo insistiría en el tema de la corrupción más en la voluntad política de los gobiernos que en lo que significan las acciones judiciales. Si hay corrupción, la voluntad política del gobierno tiene que ser extirpar la corrupción. Si no, el riesgo que se corre es que la corrupción forme parte del sistema. Cuando la corrupción forma parte del sistema, ya se daña mucho al país, ¿no? Que no es capaz de combatir la corrupción no merece ser gobernante de un país. ¿Dónde está la corrupción en España? Donde esté. Pero yo creo que está en demasiados sitios. Me gustaría que no estuviese en tantos sitios. Están en demasiados sitios. Hay un concepto de la democracia que es esencial. Uno siempre tiene que saber que está transitoriamente en el poder. El poder no es suyo, el poder es de los ciudadanos. Cuando tienes esa concepción no te equivocas. Aciertas o yerras. Pero no te equivocas en el objetivo final. No se siente Dios, ¿no? En absoluto. Ni pretendo serlo, ni quiero serlo. Ni me siento Dios, ni me siento infalible. Al contrario, yo creo en el liderazgo de las convicciones, en las personas que tienen convicciones y en las personas, además, que saben que están de paso en un puesto determinado.